Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a vuestro canal. Yo soy Rocco78 y estamos en un nuevo vídeo de plantillas. En este caso se viene un pedazo de vídeo en el que vamos a analizar pormenorizadamente mi plantilla bronce. Aquí tenemos a los 18 elegidos. Tengo que reconocer una vez más, al igual que me pasó con la plantilla de blancas, que podría haber hecho dos y tres plantillas con buenas bronce. He tenido que dejar fuera gente como Rainier, he tenido que dejar fuera Bastoni, Kudus, jugadores de un nivel muy muy alto, muy muy alto, que llegaban a medidas de 87, de 88. Los he tenido que dejar fuera porque he elegido estos, porque es con los que más cómodos me quedo. Bueno, ¿hay bronces mejores? Sí, sí las hay. Incluso en cada puesto hay bronces mejores. Pero es con los que mejor me he sentido. Y bueno, vamos a ir haciendo pequeños cortes para que no se me alargue mucho el vídeo y me tire para atrás a los 15 minutos el vídeo de la play. Entonces, bueno, vamos a ir analizando línea por línea. Vamos a ir metiendo una pequeña transición y luego lo que hacemos es hacer el ensamblaje de todo el vídeo. Estoy bastante emocionado porque vais a ver auténticas joyas del juego. Y bueno, pues hay bastantes canales que se dedican a esto. Yo soy uno más. Y bueno, pues este vídeo se lo dedicamos a Peserus Maximus, que es otro canal que está a tope, que está trabajando bastante bien. Y bueno, en líneas generales les recomiendo que echéis un vistazo porque también aportan cosas. Y digo lo de siempre, aquí nadie tiene la exclusividad. Lo suyo es estar enganchado a 4 o 5 canales y lo que no te da uno te da el otro. Hay sitio para todos y lo importante es que la comunidad crezca en un ambiente sano y que todo el mundo colabore. Así que chicos, vamos a trabajar con esta plantilla y vamos a ver quiénes son los jugadores elegidos. Así que venga, empezamos y vamos a ir, insisto, por líneas. Vamos a trabajar la defensa, el medio campo, los delanteros y luego el banquillo. Pararemos un pelín y seguimos. Bueno, el primer jugador que tenemos es Simón Escufet. Es un jugador, os voy a enseñar los detalles de este chico. Yo le tengo al máximo nivel, llega a una media de 83, como estáis viendo ahí, sube 44 niveles y tiene 23 años. Este chico juega en la Spezia, en la serie B, pero está a préstamo y pertenece al Udinese. Lo mejor que tiene este jugador es el despejar y sobre todo los reflejos, que está muy muy bien. Mide 1,90, lo bastante bien de altura. Y bueno, pues a pesar de que su media se puede quedar un pelín corta, a mí me funciona realmente bien. Me encanta Escufet y vamos a ver el año que viene en qué rareza está. Presumiblemente suba plata, pero vamos, yo me encanta este chico. Es un porterazo como una copa de un pino, ¿vale? Entonces, bueno, pues aquí lo tenéis. Quizá habría que añadir la habilidad de patadón por bajo, pero bueno, solo de menos, porque tenemos bastantes entrenadores de habilidades, ¿no? Así que presentado queda mi portero, que es un... a mí me encanta, mi porterazo. Escufet. Hay otros, ¿eh? Hay otros. Hay otros que también están a buen nivel, pero a mí me gusta Escufet. Bueno, seguimos. Mi lateral derecho es Arons, Max Arons. Juega en el Norwich City. Llega hasta 90 con 57 niveles. No ha sido especialmente difícil de subir, porque le tengo desde el principio de año. Y bueno, la verdad es que este jugador igual, ¿no? Tiene 19 años. Es un jugador que va a dar que hablar, porque ya le están siguiendo varios equipos más importantes que el Norwich City, más grandes. Y vamos a ver dónde acaba este verano este lateral derecho. Muy buena velocidad, muy buena aceleración, muy buena resistencia. Creo que es, si no el mejor lateral derecho bronce, está entre los tres mejores, sin ninguna duda. Max Arons. Si os dais cuenta, mi equipo ya está en cuatro estrellas. Es decir, las medias de estos jugadores son muy elevadas, muy altas. Seguimos. Brandon Williams. Vamos con este chaval. Bueno, Brandon Williams. Manchester United. Sube hasta media 88 tras 58 niveles. Este chico empezó siendo bola blanca. De hecho, yo le tenía mi lateral izquierdo. Y pasó a bronce. Entonces me decidí meterlo en bronce. Llegó de los últimos, pero ha sido chetado gracias a los representantes del Match Day que conseguí. Y bueno, pues la chetada fue relativamente sencilla. Es un muy buen lateral izquierdo. Es posiblemente el lateral izquierdo del futuro del United. Viene de las categorías inferiores. Velocidad y aceleración muy, muy buenas. Salto, equilibrio y resistencia muy buenas. Agresividad 84. Es decir, este lateral que tiene solo 19 años va a dar que hablar. Va a dar que hablar. Creo que es un gran lateral izquierdo. Hay más, hay más. Entre ellos está Aynogui. Que también está en el canal. Es un jugador francés de Langeur. Y yo recomiendo que estos dos son los dos mejores lateral izquierdos del juego. Para mí, su jugabilidad es brutal. ¿Que encontramos jugadores en esta posición con mayor media? Por supuesto. Puede que sí. Pero yo para mí son los mejores y por eso me los quedo. Seguimos. Vamos con la línea de centrales. Esto es una odisea. Vamos a empezar por Fikayo Tomori. Vamos a ver quién es este chico. Bueno, Fikayo Tomori. 22 años. Central del Chelsea. Con el tema de Tomori, que como veis aquí, lo tengo al máximo nivel 47 de 47, media 85. El tema de Tomori es que empezó siendo bronce y acabó siendo plata. Se dieron cuenta que la progresión de este chico es extraordinaria. Y bueno, debido a ese cierre de ventanas que el Chelsea tuvo que sufrir, porque parece ser que cometió alguna negligencia, se ha visto abocado a tirar de lo que es plantilla. Entonces, su plantilla ha sido reforzada con los sub-23, el equipo de reservas. Entonces, bueno, gente como Tomori, como Mason Mount, como Rhys James, gente también como el propio Loftus-Cheek, también han subido al primer equipo de Chelsea. Y bueno, en esa jornada está Tomori. Hay más jugadores, pero bueno, Tomori, como veis, los números son impresionantes. Velocidad de aceleración para un bola bronce. Yo creo que hay incluso bolas negras que no tienen ni esta velocidad ni esta aceleración. Resistencia 87, recuperación de balón, agresividad. Creo que es un muy buen central. Hay centrales con más media y centrales con más altura y centrales que gustan más. Pues yo que sé, Karpov, Diver, Bastoni. No sé, hay muy, muy buenos centrales, de verdad. Pero yo me quedo con estos dos y ya veremos el suplente también. Así que Tomori, otro jugador espectacular. Seguimos. Benoit Badassile. Vamos a ver este chico, porque también es otro pedazo de jugador. Bueno, Badassile yo le tengo nivel 60, sube hasta 64. Su media está en 90, creo que podría llegar a 91. No lo recuerdo muy bien, porque a este chico le ha vuelto a ocurrir lo que le ocurrió a Tomori. Empezó siendo bola bronce y ha acabado siendo bola plata. Por cierto, quiero recordar que el vídeo de Tomori, la chetada de Tomori, está en el canal. Bueno, Badassile, 1'94, 18 años y tiene una velocidad y una aceleración para tener. 1'94, muy, muy, muy interesante. Los números de este jugador en bronce son espectaculares. Fijaros, contacto físico, resistencia, salto, en fin. Yo de verdad, hay bolas negras que no tienen estos stats. Y me parece un jugador difícil de igualar en su categoría. En este caso, en rareza bronce, incluso en plata y yo diría que hasta en oro. De hecho, a medida que vayamos presentando los diferentes equipos, vais a ver que hay defensas plata, sobre todo, que están a este nivel o quizá un paso por debajo. Así que, bueno, esta sería mi línea defensiva. Simone Scufet, Max Arons, Brandon Williams, Fikai Otomori, Badassile. Así que, bueno, presentada la defensa, hacemos un alto mínimo en el camino y volvemos de inmediato. Aquí estamos con mi plantilla bronce. Vamos a pasar al centro del campo. Bueno, he de decir primero que yo juego con el Jurgen Klopp de tres delanteros. Ya cuando pasemos a la línea ofensiva, veremos cómo los trabajo. En este caso, el medio campo, tengo un medio centro defensivo y dos medios campistas. ¿Vale? Entonces, bueno, vamos a empezar por el medio defensivo. Aquí está. Bueno, Nailun Yarov, jugador del Spartak de Moscú. Tengo 19 años solo, sube hasta 89 de media y yo le tengo en 86. Sube 58 niveles y le tengo en 56, en el nivel 56. Es decir, en tan solo dos niveles, el 57 y el 58, me sube tres puntos de media. Acabaré subiéndolo al máximo, pero bueno, que lo sepáis. Yo a un Yarov lo traje muy pronto al canal. Su chetada está en el canal, lo podéis ver. Me parece un jugador que no es que tenga unos números especialmente espectaculares, pero sí que tengo que reconocer que a mí me encanta este jugador. Me estuve, tuve un gran problema porque no sabía si quedarme con un Yarov o con Julian Chabot, que también está en el canal, el jugador de la Sampdoria, jugador alemán de la Sampdoria. La versatilidad que tenía Chabot me gustaba mucho. Un Yarov es muy específico en su posición. Sinceramente me quedo con un Yarov, a pesar de que ha estado muy reñida la decisión. Y bueno, que sepáis que Chabot, Julian Chabot, el defensa medio centro alemán de la Sampdoria, es una elección realmente buena también. Insisto, un Yarov sube hasta media 89, le quedan dos niveles y sube hasta 89. Pues este es mi jugador para el medio centro defensivo. Vamos con los medios centros que acompañan a un Yarov. En este caso Ramírez, jugador del Basilea, brasileño. También muy, muy jovencito, 19 años. Su entrenamiento está en el canal también. Bueno, un jugador de huecos que yo tengo claro que para mis medios centros o es de área a área o es jugador de huecos. Habilidades tiene todas las que queréis y más. Se me ha quedado un poco corto porque tengo un nivel 40 de 57. Su media es 84 actualmente, pero sube hasta media 88. Esto es un jugador que a mí realmente su jugabilidad, sus movimientos, su precisión en el pase, pues me viene muy, muy bien y pierde muy pocos balones. Eso para mí es muy importante, ¿no? Entonces, tanto Ramírez como el otro medio centro que tengo, Marcos Antonio, son titularísimos. Y bueno, pues en esta posición, pues yo que sé, Bastiens, Kudus. Ha habido gente que se ha quedado fuera con un nivel muy, muy alto también, ¿no? Entonces, bueno, que sepáis que este jugador, 19 años, hay que seguirlo porque el año que viene puede que sea una bola plata. Vamos a ver dónde acaba Ramírez este verano. Bueno, entonces, bueno, dependiendo un poco del equipo de destino, podrá subir o no. Si se queda en bronce, yo creo que es un bronce a chetar otra vez. Bueno, vamos a seguir por aquí. Tenemos a Marcos Antonio, jugador archiconocido por la saga PES, para los que no le conozcan de área a área. Tiene estas habilidades. Yo le tengo en media 86, 44 de 57. Pero Marcos Antonio, de 86, sube a 89. Tiene tan solo 19 años. Los números de este chico son muy, muy buenos. A mí me gusta mucho. Y la verdad que su jugabilidad es espectacular. Yo siempre recomiendo que hay que probar a los jugadores. Que hay gente que dice, bueno, como tiene mucha media, es muy bueno. Y luego resulta que no te da lo que tú quieres. Y cada uno tenemos un estilo de juego muy personal. Y lo que a mí me puede valer a Tino, y viceversa. O sí, o sí, o encaja perfectamente. Pero bueno, creo que hay que probar a todos los jugadores. Y a veces ocurre que jugadores con mucho menos nombre te dan un rendimiento brutal. Por ejemplo, Alan Sousa en la bola blancas. Así que bueno, Marcos Antonio, igual habrá que ver el recorrido que tiene este jugador en el mercado de verano. A ver en qué destino acaba. Y seguirlo, porque tan solo tiene 19 años. O sea, que este jugador es una gran perla. Muy bien, una vez terminada la línea medular, hacemos un alto mínimo y volvemos de inmediato con la delantera. Bueno, ya estamos aquí con los tres puntas. Vamos a hablar un poco de este sistema. En general, los tres delanteros aparecen de forma inicial como segundos delanteros. A mí me viene muy bien, porque en líneas generales todos los delanteros, o casi todos los delanteros, tienen la posibilidad de jugar de segundo punta. A su vez, los segundos puntas, en el caso de Jurgen Klopp, los puedes cambiar a delanteros. En cambio, yo he decidido mantener este segundo punta, que es Brahim Díaz. También meto ahí a Randy Enteka, que luego hablaremos. Y también meto ahí a Yataren, que luego hablaremos de ellos. Entonces, en realidad, yo juego arriba con dos puntas y ese segundo punta del centro un poquito retrasado a modo de media punta. Entonces, bueno, vamos a analizar los tres delanteros que tengo yo aquí. Y bueno, la verdad que es otro espectáculo. El primero es Mason Greenwood. Es un jugador de Manchester United. Apenas tiene 18 años. La está rompiendo con el equipo de Solskjaer. Y bueno, es un jugador que creo que han encontrado un delantero para mucho tiempo en el United. Creo que por fin se le está dando chance a todos los jugadores que tienen, sobre todo de segunda línea, en el sentido de jóvenes. También se ha visto obligado a tirar de cantera. Y bueno, Greenwood, Williams, McTominay y el propio Daniel James están aportando muchísimo a los Red Devils. Y bueno, yo le tengo un nivel 52 con una media de 85, pero Mason Greenwood llega hasta media 89 tras 66 niveles. Entonces, bueno, creo que subirlo al máximo va a ser difícil en lo que queda de juego, pero creo que tiene una prestación muy muy buena. A pesar de que veáis 81 de finalización y me podéis decir, ya, bueno, es que finaliza poco. Yo estoy sorprendido con la finalización que tiene Greenwood porque yo creo que tiene más o por lo menos el acierto que ha tenido conmigo está por encima de 81. Así que bueno, Greenwood es un gran gran delantero y gracias al matchday lo podíais haber chetado perfectamente al máximo nivel. Yo lo que pasa es que decidí trabajar en otros jugadores. El otro delantero que tengo es Fabio Silva, un delantero que ha llegado relativamente hace poco. Me llamó mucho la atención de este chico. Juan Porto, yo le tengo en el nivel 57 de 74 con una media de 86, pero Fabio Silva llega a media 90. Llega a media 90, o sea que ojo. Tiene 74 niveles por subir, como he dicho, y tiene tan solo 17 años. 17 años, por cierto, he de decir que el vídeo de chetada de Greenwood está en el canal, ¿vale? Buena velocidad, buena aceleración, buena finalización. Y creo que ese margen de mejora que va del 57 al 74 puede que los stats acaben siendo realmente interesantes. Va a ser difícil subirlo porque son muchos niveles lo que tiene por delante. Pero bueno, vamos a ver si conseguimos subirlo un punto o dos. A mí me gusta mucho este chico, tiene tan solo 17 años y creo que va a dar mucho que hablar. Es cierto que luego de una temporada a otra hay jugadores que se pierden, hay jugadores que PES no decide dar el salto y apostar por ellos, pero la mayoría de estos 18, os digo ya que 12, 13, 14 jugadores el año que viene van a estar realmente bien y van a ser muy interesantes. Cada uno en su rareza porque algunos subirán una o dos rarezas. El segundo delantero que utilizo como media punta es Brian Díaz. Aquí igual tuve muchísimas dudas porque tenía jugadores de muchísimo nivel. El propio Kubo en bronce, no sé, tuve que dejar mucha gente fuera y me quedé al final con Brian Díaz. Un Brian Díaz que viene del City, el Madrid lo compra por unos 30 millones aproximadamente. Apuesta por gente joven, 20 años. Brian Díaz el año que viene casi seguro será plata como mínimo. Los números de Brian Díaz a mí me parecen espectaculares y sobre todo su jugabilidad. Yo le pongo tanto de media punta como en el lado derecho a pierna cambiada porque este chico es zurdo y la pega que la rompe. Finalización 76. Yo insisto con lo que he comentado antes con Greenboot. A mí su acierto me parece mucho más de 76. Tiene muy buen tiro y sinceramente creo que su finalización está por encima de eso. Equilibrio 93 es una auténtica culebrilla. Tiene 48 niveles de 54, lo tengo en media 86 y Brian Díaz llegaría hasta una media de 88. Por lo tanto, aquí tenéis mi delantera que, bueno, es realmente interesante, ¿no? Así que vamos a parar un pelín y comentamos todo el banquillo. Bueno, vamos con el banquillo porque hay bastantes cosas que analizar aquí en el banquillo. Mi banquillo es un banquillo bastante discreto para lo que hay en bronces. Pero cuando uno arma una plantilla tiene que ser consciente que el banco tiene que ser muy polevalente, muy versátil. Por lo menos es lo que yo opino. Es decir, hay que buscar jugadores que cubran bastantes posiciones en el campo porque tampoco la convocatoria aquí son 18, no son de 23. Y entonces, bueno, se restringe un poco lo que es el margen de maniobra, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver qué hemos tirado de jugadores que por un lado me gustan y por otro tienen mucha polivalencia, ¿no? Bueno, empezamos. El portero es suplente, es Marcus Schubert. Es un portero que ahora hablamos porque... Bien. Tenemos aquí a Marcus Schubert. Yo, sinceramente, 21 años, jugador de Schalke, está subido al máximo nivel. Llega a media 84, 49 niveles, 21 años. Bien. Yo creo que aquí, sinceramente, y mirad que suelo hablar muy bien de todos los jugadores, yo creo que esta carta está sobrevalorada. Yo creo que, en la realidad, Marcus Schubert no tiene este nivel, sinceramente. Creo que aquí Konami ha apostado por la progresión que va a tener este jugador, que no lo dudo, que llegará a ser un gran portero, que llegará a ser el portero titular el año que viene de Schalke porque Neuvel ha fichado por el Bayern Möncheng. Schubert será portero de Schalke, portero titular de Schalke, pero yo creo que, a día de hoy, estos números están por encima del rendimiento que está dando en el Schalke. Por lo tanto, creo que está un poco inflado. Tiene unas buenas habilidades, tiene muy buenos números, y creo que Schubert llegará a estos números y más, pero creo que ahora no es el momento de tener este jugador con estas características. Creo que está un poco sobrevalorado. Así todo, nos aprovechamos de ello. Y bueno, pues Schubert, en este caso, la carta que tenemos aquí es espectacular. Seguimos con el banquillo. Aquí tenemos a un clásico, que es Timothy Fosumensa. Es un jugador muy conocido ya por la saga PES. Habría que incorporar alguna habilidad más. Pero bueno, si veis el panel de las zonas que puedo ocupar en el campo, arriba a la derecha, tenemos que poder ocupar bastantes. Lateral, derecho, central, medio centro defensivo, medio centro. Creo que me cubre 3-4 posiciones muy interesantes. Le tengo en nivel 40, sube hasta nivel 50. Yo le tengo en medio 84 y sube hasta 86. Tiene 21 años con 1.90. Hay que mover ese 1.90 y su velocidad y su aceleración es espectacular. Fosumensa es un clásico y tiene que estar en cualquier equipo. Tanto en bola blanca, como estuvo en su día, como en bola bronce. Es un jugador capital. Siempre rinde ese auténtico comodín de esta bola bronce. Seguimos. Bueno, este jugador es un jugador que fue de petición del suscriptor y que, bueno, pues de reconocer que el suscriptor tenía razón. Asin Madivo juega en Aldujail. Tiene 23 años, 48 niveles de 48 posibles, 83 de media. Lo mismo que creo que Schubert está sobrevalorado, creo que este jugador está infravalorado. Es cierto que tiene stats muy, muy interesantes. Es cierto que se mueve muy bien en el campo, pero creo que lo que nos aporta Madivo en el campo es mayor de lo que dicen sus números en esta carta. También puede jugar en muchas posiciones. Me da ese lateral derecho, me da ese medio centro defensivo, ese medio centro, incluso media punta. Sinceramente creo que tiene números, insisto, muy buenos, pero creo que rinde muchísimo más. Creo que este chico está infravalorado. Y, bueno, pues fue un auténtico descubrimiento. Yo no lo conocía. Una vez por los comentarios un suscriptor, un compañero, me dijo, oye, pasa esto. Se buscó, se chetó. Por cierto, Madivo está en el canal, el que lo quiera ver. Y la verdad que ha sido un gran acierto. Así que un like para ese compañero que encontró esta joya, que sí, que la verdad que es top. Seguimos. Tenemos a Randy Enteka, jugador del Fuenlabrada, al que yo he visto in situ, porque vivo bastante cerca del Fuenlabrada y voy de vez en cuando a ver algún partido del Fuenlabrada. Bueno, 51 niveles de 51 posibles. Nivel 84. Media punta. Fijaros, toda la pestaña que se puede ocupar. De área a área. Yo, para mí, este jugador, 22 años, este jugador le pasa un poco a lo que es Schubert. Yo creo que, yo, por lo que he visto en el campo, me parece un buen jugador. Me parece un jugador que tiene mucha proyección. Me parece que con 22 años lo está haciendo muy bien. Se ha visto un poco beneficiado de esa buena onda que ha tenido el Fuenlabrada, sobre todo en la primera media temporada, que se metió muy arriba, que ha hecho un temporadón en este caso, porque ha conseguido casi, 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 matemáticamente la permanencia en segunda división. Es un recién ascendido. Y, bueno, pues la verdad que es un auténtico éxito y un logro que un Fuenlabrada se mantenga el primer año con la solvencia que lo está haciendo. Creo que se ha beneficiado de ese flow. Y, bueno, los números de Randy en Teca son muy, muy altos para lo que yo he visto en el campo, sinceramente. Bueno, en el juego es una auténtica bestia, es algo sobrenatural de área a área, pero es que le ves tanto en el área chica tuya como en el área chica del rival. Y, bueno, pues si tuviera un pelín más de financiación sería espectacular, ¿no? Pero, bueno, potencia de tiro, contacto físico, resistencia, agresividad... Ojalá el Randy en Teca del Fuenlabrada tuviera todo esto y más, porque sería un jugador importante. Dicho esto, creo que la progresión de Randy es muy buena y mucho me temo que el año que viene a lo mejor no está en el Fuenlabrada Randy en Teca. Así que, bueno, la cuestión es que dejen un buen dinero al club fuenlabreño y que puedan seguir creciendo, que para todos es vital, ¿no? Que la gente que está trabajando ahí abajo tenga un poquito de plus y pueda seguir para arriba. Otro jugador que tenemos en el banquillo, empezamos ya con el ataque. Este jugador ya es muy, muy conocido, a pesar de que solo tiene 17 años, es Mohamed Yataren, sube hasta media 92 tras 72 niveles. Yo le tengo media 86 y es un auténtico escandalazo. De velocidad, aceleración va bien, se mueve bien, tipo culebrilla. Es un jugador muy, muy técnico. Puede ocupar muchas posiciones en el campo. La lástima es que no lo voy a poder subir hasta esos 72 niveles, pero ojito que con 17 años, insisto, este jugador, vamos a ver qué pasa con el año que viene, porque es un futurible, pero vamos, muy, muy, muy interesante, muy, muy interesante este Mohamed Yataren. Así que hay que tenerlo en cuenta para el año que viene. Vamos con Lois Openda. Es un jugador que su entrenamiento también está en el canal. Habría que añadir alguna que otra habilidad y darle esa posición de segunda punta que nos viene realmente bien. Bueno, los números de Openda, 61 niveles de 61 posibles, máximo nivel 87 de media y 19 años. Otro jugador que hay que seguir. Dudo mucho que Openda siga el año que viene en el Brujas. Y bueno, velocidad y aceleración 97, 99, finalización 84. Me ocurre un poco como con el resto de jugadores, para mí su finalización está por encima de 84, porque realmente me parece muy, muy interesante este jugador en los últimos metros, ¿no? Y bueno, se mueve bastante bien. Creo que es un jugador que si consiguieramos meterle la habilidad de As en la manga puede romper auténticas defensas allá por el minuto 65 y entrando desde en segunda parte del banquillo puede ser espectacular, ¿no? Openda tiene unos números muy, muy interesantes. Y el último jugador que tenemos aquí es un jugador, Gabriel Martinelli, juega en Arsenal, 45 niveles de 65 niveles, es decir, le faltan 20 por subir, yo lo tengo en media 84, subiría a media 89. Tiene tan solo 18 años y bueno, es un jugador también muy, muy interesante. Es un jugador que si consiguieramos meterle As en la manga nos puede facilitar mucho en futuros partidos, ¿no? Fijaros los stats que tiene, velocidad y aceleración, sobre todo, equilibrio, es un jugador muy rápido. Y vuelvo a decir lo mismo, yo a pesar de que pone ahí finalización 81, para mí, para mí está bastante, bastante más alto que finalización 81 o por lo menos conmigo ve puerta con muchísima facilidad. Así que, bueno, pues estos son los jugadores que yo he traído. Insisto, hay bolas bronce que por potencial y por estadística y por media son mejores que estos. También es verdad que hay algunos que en algunas posiciones son los mejores los que tengo yo. Pero bueno, insisto, lo que cada uno le venga bien, lo que cada uno considera oportuno, etcétera, etcétera, etcétera. Esta es mi plantilla bronce, y bueno, pues sobre todo echarle un vistazo si alguno os puede interesar y apuntadlos en una libreta porque el año que viene estos jugadores van a ser tremendamente importantes si queréis jugar en rareza bronce o incluso plata. Así que chicos, muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por vuestros comentarios, es espectacular la acogida que está teniendo estos últimos vídeos. Dar las gracias a todos los suscriptores que me comentan, me podéis dejar en la caja de comentarios qué os parece, a quién os falta, a quién no os falta, a quién meteríais, con quién jugáis vosotros, si jugáis con Molas bronce, etcétera, etcétera, etcétera. Procuro contestar lo antes posible, así que chicos, aquí tenéis este equipazo para jugar en un 4 estrellas y nada, lo dicho, mucha suerte, mucho fútbol y a por todas. Equipo bronce, equipo bronce, pero que realmente es un equipo muy, muy top. ¡Gracias!